Si tú quieres mirar como yo recreé este bello y hermoso maquillaje con esta hermosa paletita que me obsequió mi mejor amiga, quédate hasta el final. Bienvenidos de vuelta a mi canal, ahora con nosotros les traemos viernes de colaboración y esto vengo con mi team, pero le quiero decir a todos antes de comenzar, feliz navidad porque este video va a salir el 25 de diciembre, eso feliz navidad y prospero año nuevo. Les deseamos las divas y una servidora, espero que se la hayan pasado super genial en su cena de la noche anterior para amanecer el 25, espero que hayan cenado rico con su familia, que la hayan pasado super bien y si echaron putazos pues mándenme sus videos en privado por Instagram para divertirme un ratito, no se crean. Ahora si vamos a comenzar, voy a estar comenzando agradeciéndole a una de mis mejores, mejores amigas y no porque me regaló algo, simplemente porque ella y yo somos como el tuétano, o sea es como mi tuétano. Y ella se llama María Sánchez porque me regaló dos cajitas de la Glamline pero la otra ya la estuve destapando. Y esta es esta otra cajita que me estuvo regalando que es la Chocolate Glamline, Buxy Food o Foodie Bux como le llamen. Y pues es la de la dona de chocolate chavas, está super fancy y creo que le viene bien a este maquillaje, cuando las tapo viene mi ticket que dice. Y viene acomodado de esta manera, entonces voy a estar utilizando la paleta, la dona, que es la dona de chocolate que está en esta parte de aquí, porque trae colores que son usuables para este maquillaje. Y es la primera vez que la voy a estar utilizando, es así, es igualita a la otra dona, nada más que sea de chocolate. Trae su espejo, su papelito de acetato y estos son los colores. Entonces como vamos a estar realizando el maquillaje que les va a estar apareciendo en la parte de aquí, les va a aparecer una fotografía, ese maquillaje vamos a usar. Y yo como mi primer tono para utilizar, voy a estar utilizando este que se llama Sweet Fim, que es un color como chocolate bajito. Voy a tomar este con una brochita de precisión para marcar en esta parte de aquí, como viene la fotografía aquí, les va a estar apareciendo. Como es ese maquillaje para hacer el corte, que es un cut crease. Ya que tenemos marcado el corte del cut crease, es solamente marcar como la cuenca primero. Voy a irme del otro lado y voy a estar haciendo, voy a tratar de hacer el mismo corte. Nunca nos quedan iguales los dos, bueno a mi nunca me quedan iguales los dos ojos. Aunque trato a hacer lo mejor que puedo, pero nunca me quedan igual, porque no lo sé. Ahora sí, como ya tengo el corte del cut crease, voy a irme con un color más intenso y voy a estar utilizando el que se llama Dovo Chocolate, que es este café intenso que está en esta parte de aquí. Pero no me voy a ir así como que bien acelerado, o me voy a ir bien poquito el color. Ya saben que mientras más poquito vayas aplicando, mejor porque si le das la intensidad que tú quieres. Y nada más quería yo como que marcar con el otro color para guiarme en este sentido, en esta parte de aquí más que nada. Ya que tienen marcadas las dos cuencas, vamos a comenzar a difuminar. Y vamos a ocupar una brochita de difuminar que sea como aplastadita a la misma vez precisa, para que no subimos hasta la parte de arriba. Y vamos a estar difuminando con el color que se llama Chocolicious, que es este que está en esta parte de aquí, que es como otro color más, un poquitito más cafecito, que el primero que pusimos era como un color naranjadito. Y este lo vamos a estar aplicando en esta parte de aquí en circulitos, difuminando los dos, el café que pusimos y el otro como color naranja. Ya la única cosa que estuve haciendo, chavos, fue cortar la cuenca y para que me quedara más o menos así, estuve utilizando este que es para delinear con un poquito de mi base de maquillaje. No estoy utilizando corrector, porque siento que el corrector no absorbe tan rápido la piel, el color. Entonces, pues decidí hacerlo con mi base de maquillaje y solamente, pues ya saben, ¿no? Tratar de cortar la cuenca lo más derechita y para que me quede bien derecha, pues lo estoy haciendo con uno de esos que es para delinear. Siempre me quedo uno más arriba, este siempre me queda más arriba, que este ya no lo puedo componer, ya me cansé de tratar y no puedo, estoy muy bruta. Bueno, vamos a estar aplicando este color que es el Chocolate Glacier, que es un iluminador, no es una sombra. Entonces voy a estar aplicando ese iluminador. Agarré mucho, le metí la brocha. Ay, Dios. De aquí. Luego la modelo, trae un liner aquí en color dorado. Yo voy a estar utilizando este que es de la tienda de AOA. Creo que ya se secó. No, todavía, todavía está bueno. Este, voy a estar aplicando este liner en la parte de arriba, de esta parte de aquí lo trae ella. Y así, voy a hacer un poquito de acercamiento, así es como se mira ya el delineado en el ojo. La verdad, me gusta como se mira con delineado. Yo voy a estar aplicando un delineador negro en esta parte de aquí porque voy a montar mi pestaña postiza, pero eso lo voy a hacer fuera de cámara. Y voy a delinear el otro ojo, ahorita vuelvo con ustedes. Voy a estar aplicando en la pestaña postiza. Yo voy a estar utilizando unas pestañas muy, muy buenas que me gustan. Se llaman soñadoras y son de la tienda que les va a estar apareciendo aquí. Las consigues en Instagram. Son súper económicas y el envío es bien fácil y rápido, ¿ok? Ahora para la parte de abajo, chavas, voy a estar utilizando, les quiero enseñar que no se desgastó tanto el iluminador, a pesar de que les encaje el brochazo, pero no se, no se como no se despeló. Voy a estar utilizando el que se llama Dovo Chocolate y el que se llama Sweet Fin, que estos son los únicos dos que estuve utilizando. Voy a estar utilizando, voy a estar aplicando primero el más oscuro en la parte de abajo y de ahí me voy a ir con el color más clarito en la parte de más abajo para difuminar. Ya estuve aplicando en la parte de abajo, ahora voy a estar iluminando el lagrimal de mi ojo porque yo siempre le doy mi toque personal. Esta chica no tiene iluminado el ojo, la verdad ni me percaté, pero creo que no. Y yo voy a estar utilizando este color que se llama Chocolate Sprinkles, que es como un color rosco, está súper bonito. Y voy a aplicarlo en esta parte de aquí. Wow, qué bonito color. Está súper hermoso. Y también lo voy a poner en el arco de mi ceja. Ya solo estuve delineando mis labios con un delineador de Wetland Wild. Bueno, la caja contiene dos brillitos labiales, un iluminador y tres pares de pestañas. Y este, yo voy a estar utilizando uno de estos dos. Este se llama Hot Chocolate y este se llama S'mores. Entonces, pienso que voy a estar utilizando el color que se llama Hot Chocolate. No sé, voy a ver el otro como es. Son brillitos labiales, no son en tonalidad mate. El primero es este. Y lo siento mucho y que lo son. Eso es lo que a mí no me gusta de los brillos labiales, la mera verdad. Pero, pues, para un día a día, salvan la vida. ¿Sí me entienden? Cuando trae uno bien reventado a los hicos, pues eso te salva la vida. Y, ay, eso está más bonito. Este es otro que se llama S'mores. Es como con brillitos. Voy a estar utilizando... No, el otro está muy oscuro. No, voy a utilizar este. Quiero hacer... ¿Vieron estas con ustedes, chavas? El brillito labial se va, o sea, se desvanece. Como que no... No mucho me gusta, pero... Esa es la primera opción. Me voy a quitar ese, me voy a poner el otro. Y ahorita vuelvo con ustedes. Miren cómo se desgastó de aquí. Todavía ni lo he utilizado. Y eso que se hace aquí... Que parece como que traigo baba de sábila. Así como que se pega. Eso a mí como que no. Mucho me gusta. Solo me lo voy a quitar y vuelvo con ustedes. Igualmente, este se hace igual. Voy a hacer un acercamiento para que miren aquí. Cómo se miren las pasadas del... Del de este. Si le doy otra pasada sequita. Entonces, como que... No, no. No me gusta, la verdad. Me lo voy a cambiar. Me voy a poner un mate. A ver cómo se ve. Estuve aplicando Verónica de Anastasia Beverly Hills. Los labiales de Anastasia Beverly Hills son unos de mis favoritos. También los de Stila. Bueno, hay muchos labiales. Pero este pienso que le va súper, súper bien al maquillaje. Así es como me quedó. Siento que en la parte de aquí arriba. Donde estuve aplicando el... El... Brillito para el arco de mi ceja. Me quedó muy naranjita. Porque como les dijo. Es un color rosco. Pero así quedó bonito. Voy a tomar mis fotos. Las voy a estar subiendo a Instagram. En colaboración con el team Diva Latinas del Maquillaje. Y si no conoces a las divas. Pues las divas somos unas chavas súper buenas. Una onda súper alineadas todas. Antes de decirles quiénes son. Les quiero desear un feliz navidad a las divas. A todas. A cada una de ustedes. Que en sus casas de cada una de las cinco chavas. Reine la paz y la alegría. Y que estén súper, súper rico. Y convivan con su familia. Y con todos sus seres queridos. Y ahora sí vamos a comenzar. Es Nayeli NE. Que les va a estar apareciendo en esta parte de aquí. Ana Makeup y más. Un saludo de aquí al cielo. Ya saben todas. Un saludo para 9000 Rosas 1. Que es ella. Un saludo para Tanias TV. Un saludo para Ana. El poder del maquillaje. Que va a estar acá. Y yo. Una servidora. Meritzel. Somos cinco. Y una pues. Ya está. Reinando en los cielos. Y les voy a dejar los enlaces de todas ellas. En la parte de abajo. Acuérdense. A darnos el apoyo. A todas. A todas. A todas. Compartiendo. En sus redes sociales. En sus social media. Ya sea. Instagram. Twitter. O Facebook. Si tú le das share a nuestro video. A nosotros nos aparece quien le dio share. Y nosotros te lo vamos a estar agradeciendo. No te olvides. A suscribirte. A comentar. A compartir. Un cordial saludo a todos. Y feliz Navidad.